En verdad, me parece como que era de noche por un lugar. Y no sé si era que andaba mucha gente, como en un autobús, en esos grandes, en esos buses grandes. Pero yo me veía, era como el espíritu, en verdad se veía como, el lugar se veía como oscuro. Y yo tenía que venir como, como aquí adentro del monte. Y yo, en verdad yo como que bajaba el monte. Entonces, en verdad se veía como, como cuando está nublado, así como, como esa, como la influencia del nublado. Entonces, había mucha historia, había mucha vaca. Y se me apareció como un personaje y él, como que, al mirarme de la forma como yo me metí en el mundo. Entonces, ese personaje, era como una persona, pero él como que, como que me ha admirado. Usted sabe por qué. Usted sabe que en verdad, en verdad uno enfrenta retos aquí adentro, uno enfrenta desafíos. Sí, claro, mira. Entonces, a veces uno se encuentra con animales aquí, que uno tiene como que. Sí, sí. Por ejemplo, si uno va por ese camino, uno tiene como que. Debiarse, sí. Sí, porque la palabra dice, la palabra dice, no tentará, Señor tu Dios. Amén. Entonces, cuando yo llegaba al fondo, en verdad, cuando yo llegaba al fondo, en verdad, yo me veía como si fuera, como si fuera en un aula. Ah, sí. Pero como que. Mucha. En un aula, en un aula como si fuera de una escuela, usted entiende, pero que en verdad, yo abro como, como una caja. No sé si habían como, si eran como 200 o 300 pesos, pero en verdad yo, me parecía que yo entré a la mano y como que cogía ese dinero. No sé si yo decía, me parecía como si fuera como que, parece que yo lo necesitaba. Y yo iba a decir, yo como que decía, yo lo voy a coger y después yo, yo lo voy a poner. Entonces, entonces después yo salí, salí del monte y en verdad me encontraba en el mismo lugar, como que ya no íbamos, pero que había, había como, había como cierta dificultad. Como cuando, cuando ya uno se tiene que ir, como, como si ya lo, lo han dejado a uno, como si uno, se tiene que ir, pero como que hay algo como, ser en, en el transporte. Cierta dificultad, cierto como, como cierto retraso, cierta batalla, sí. Sí, 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 y el transporte, había dificultades en el transporte para transportarte en otro lugar, como viniste en el transporte, verdad. Y entonces hubo dificultades para transportarte otra vez a la gloria del Señor. Y bueno, eso es, es como le digo, sea algo, verdad, que tú vas a tomar, que no, tú vas a tener necesidades, verdad, pero no sé también, ahora significa esto también un pacto. ¿Tú ves? Significa pacto también, por Dios. Amén. Sí. ¿Tú ves? Amén, entonces cuando yo estuve en la relación, mamá, yo entendí que, que tenía que venir al monte, ahora aclamar, buscar esa bendición. Sí, 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 pero tú dijiste que tú tomaste las bendiciones, pero tu mente tendría que volver a depositar otra vez. Amén. Tú, oye, porque son cosas que Dios, que va a enviar, una persona, no, mira, eso es, está claridad, son cosas que, que tú vas a tener unas necesidades, que una persona te va a brindar, algo, por tal y tal y tal tiempo, que tú vas a tener que cumplir. Tú, oye, vas a tener que cumplirlo. Tú, oye, y es decir, Dios te va a asombrer para devolverlos. Amén. Para devolverlos. No, es que no, Dios habla en parábolas, varón. Dios no habla, porque mira, y así nosotros nos da la revelación también. Por eso nosotros cada día más pedimos al Señor, Padre, dame entendimiento. Amén, entonces yo lo que hice fue, que vine, vine ayer como eso de las cuatro y media. Sí. Para el monte. Amén. Amén. Y me mantengo a basándalaya, a subar y la sándalaya, y explorando el monte, pero estoy orando. Si usted puede ver allá, aquella mujer. Sí. Sí. Gloria a ser el Señor, pero que, verdad, entonces me, anduve todo eso, me encontré con una sielva para allá. Ajá, ella sola. Como una sielva, eran como dos o tres. Dos o tres, anda, verdad. Sí, yo creo que escuché la voz cuando vine a ver a Reynaldo, que estaba ahí en el fondo orando. No, tiene que ser Reynaldo, sí. Sí, entonces... ¿Por qué no te contrató con ellos? ¿Cuándo vinieron? No, ayer no, entonces yo bajé, estaba mirando la mata de mamones, entonces después cogí para allá atrás. Ah, pues yo estaba en mi casa, sentado, y ella allá, tú oyes, tú ves, yo estaba en mi casa, y ellos te estaban llamando, allá en mi casa. Digo, no, el varón, la entrada, que él baje por aquí. Entonces ustedes bajan aquí y se encuentran con él aquí, tú oyes, tú ves. Ellos querían coger pan del hombre, la junta de vecinos para aquel lado, y eso demasiado lejos, pero van por aquí y se juntan con él aquí, tú oyes. A gloria de Dios, varón, bueno mío, ya tú sabes. Amén, entonces ya cuando yo vine subiendo de allá, veo dos gente, y no sé en verdad que lo que están haciendo, pero lo veo como, no sé si están acabando, pero yo en un momento estaba por ese punto donde yo estaba. Sí, 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 sí. Entonces me iba caminando, entonces en el camino veo una de las culebritas verdes por donde yo tengo que pasar. Lucha, yo lo mato. Entonces yo, al yo ver, yo tengo el machete, entonces al yo pensarlo, ya cuando yo quise con mamá, ella fue más rápida y corrió. Entonces cuando yo alcanzo a ver que ella se detiene, pues se me hacía un poco incómodo para tirar la cabeza. Entonces seguí mi camino. No, yo le, usted tenía que matarlo, cuando tú te encuentras con esa serpiente, así, mátalo. Sí, sí, seguí mi camino, yo le he matado una cuanta vez. Sí, sí, mátalo en nombre de Jesús. Sí, sí, sí. Entonces después. Esos son serpientes, estos piones, porque nosotros estamos hoyando. Amén. Y así, estaba mirando una mata, viendo mamones altos, pero no lo puede tumbar, parece que está maduro. Entonces, bajé a... Y hay muchos ya. Ellos hay, pero todavía le faltan. Están nuevos todavía. Sí. Porque mira, yo he venido allí a buscar, mira. Sí. Y yo encontré, yo encontré jengibre amargo. Ay, ese sí es bueno, varón. Sí, ese es bueno para remedio. Sí, jengibre amargo. Ay, sí. Jengibre amargo es bueno, bueno. Sí. Ay, cuando yo lo encontré, había una cuanta mata. Ajá. Entonces eso tiene tanto tiempo ahí, que en verdad se consume. Ay, sí, ese es el caro. Se consume, sí. Sí, sí. Pero yo quedando otras maticas. Ajá. Ay, sí. Había venido aquí, cuando estamos en el tiro aquí, yo quedamos mucho, mucho, mucho. Ahí había muchas, soparían mucho la mata, mucho. Y haciéndose por esa parte, se puede... Uno puede comprar jengibre, bueno, dulce. Sí. Y sembrarlo. Y sembrarlo, sí. Porque esa tierra es buena. Ay, sí. Ay, sí. Sembrarlo por ahí, porque si se da, se puede sembrarlo. ¿Cómo es? Y así. Y yo cuando me iba, bajando por ahí, estaba un toro ahí, como un padrote, pero en vez de ser toro no... No, sí, sí. No, nene, pero yo... Yo lo reprendo, te reprendo. Amén, amén. Tienes que consumir a mí, no me tople Jesús. Sí. Yo estaba metido ahí unos tres días en este monte allá, ¿te acuerdas? Y me encontraba orando así, apareció así en mi cabecera, así. Yo reprendo el nombre de su hijo, su camino se va. Me va, varón, tienes que irse. Amén. Es verdad. Ay, sí. Bueno, varón, llégate un poco. Déjame llegar. Sí, a mí me ha pasado también eso. Y yo no sé, siente un poco incómodo cuando ese animal no tiene tan cerca. Ay, sí. Ya usted sabe, déjame llegar. Amén, amén, Dios me lo igual.